Personalmente me encanta estos sitios, un cuadro de este que te queda recto. Ahora, a ver, por esta altura, exacto, por esta altura, quizás son... Aquí, pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, ¿mejor de derecho o mejor de aquí? Sí, sí, son ajustes. Bueno, pues entonces cogemos, ¿cómo marcamos estos cuatro? Pues espera un momento, que coger un papelito y lo pondré. Ya está, sí, sí. Antes de que empiecen... Gracias.